Bienvenido, cadista, carac, 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 tro, carac, tro, o sí, cadista, que ves la luz al final del túnel. Por fin, por fin vuelve la liga y por fin, pues, bueno, no sé si por fin o desgraciadamente vuelve el canal, vuelve Diego a hacer vídeo. Bueno, tenías muchas ganas, sé que algunos de ustedes también, porque me lo habéis dicho, me lo habéis pedido, aquí estamos, al pie del cañón. El canal, por supuesto, no va a desaparecer, pero, bueno, en las circunstancias que estábamos, sí es cierto que subí algún vídeo, pero poca cosa, pues, pensé que lo mejor era, pues, tomarnos esto como una mini vacaciones, ¿vale? Ni vacaciones, coger fuerza y, bueno, aquí estamos, ¡de vuelta! Vamos a seguir en el canal, por supuesto, con nuestros vídeos habituales. Haremos algún pequeño recorte, porque vamos a tener mucho fútbol, vamos a tener dos partidos semanales, y si ya con un partido me venía a veces la cosa muy apretada para poder subir todos los vídeos que suelo subir semanalmente, pues, con dos partidos semanales me parece que va a ser muy difícil, va a ser muy complicado, ¿vale? Así que, recortaremos algo, seguiremos teniendo, por supuesto, el vídeo de la previa, seguiremos teniendo, por supuesto, el vídeo del pospartido, habrá seguramente algún reacciones de un hincha, y lo que sí, en principio, vamos a recortar, va a ser el vídeo del uno por uno, que ya veremos cómo lo hago, en principio lo integraré en el vídeo del pospartido, como es lógico. Vamos a hablar, en este vídeo, concreto, de actualidad, y la actualidad ahora mismo, pues, el cambio de nombre del estadio, que ya se comentó hace tiempo, ¿no? De que podía cambiar, pero ahora, pues, el ayuntamiento ya dice que no se va a llamar Carranza, bajo ningún motivo, fue una de... Yo fui uno de los que dije que se llamara Carranza, solo Carranza, o que se cambiara en vez de con C, con K, o algún tipo de artimaña así, pero no. Desde el ayuntamiento se dice que no, que no, que no se va a llamar Carranza y será, pues, un nombre inclusivo, para todos, para la provincia, para los cadistas. Bueno, a ver qué se nos ocurre. Ahora hablaremos de eso, vamos a seguir hablando un poco de la vuelta de vídeo. También, y antes de ir con el tema del estadio, me gustaría comentaros que en este tiempo he estado dándole vueltas al canal, he estado dando vueltas, y aún llamándose con el mismo nombre, porque no quiero tocarle el nombre, ¿por qué? Porque soy Diego Carista, sí voy a ir integrando algunas cositas, ¿vale? Algunas cositas, porque, como sabéis, tengo otros canales, que es donde hablo de carnaval, de Semana Santa, pero me cuesta trabajo, me cuesta trabajo que esos canales, pues, mantenernos vivos. Y creo que la mejor manera es que, pues, alguno de esos temas los vaya integrando aquí cuando toque, cuando toque, ¿vale? No es que ahora vaya a empezar a subir aquí cosas de carnaval, sino cuando toque, cuando llegue el momento, pues, dar sus toquecitos, subir algunos vídeos. Igual que cuando, alguna vez que otra, he subido algún blog que no tenía absolutamente nada que ver con el Cádiz, pues, utilizar también el canal, pues, para mostraros las cosas que a mí me gustan, que a lo mejor también a ti te gustan, o a lo mejor hay otra gente que le gustan, y, bueno, la pueden ver, o la van a poder ver desde aquí mismo. Y así, pues, creo que desde este canal tienen un poco más de alcance. Al final, lo hago los vídeos y lo ven bien, desde aquí igual, en vez de 10 lo ven mil, ¿vale? Pues, por eso mismo. Pero bueno, eso como novedad, irán llegando a lo largo de la semana, o de los meses incluso, Sipio, por supuesto. Lo principal y fundamental en nuestro canal es el Cádiz Club de Fútbol. También, y antes de ir con lo del estadio, lo de Cervera. Ya lo hablamos en el último vídeo, hablamos de la renovación de Cervera. Creo que también es un tema muy importante, y me gustaría dar mi opinión que igual son pajas mentales, mía, y ya está. Pero yo soy de los que piensan que Cervera debería tener un contrato indefinido en el Cádiz, ¿vale? Un entrenador indefinido. No es el momento de hablar de esto, ¿vale? Pero bueno, se está hablando tanto que al final, pues, te empuja a decir cosas. Para mí, Cervera debería de ser entrenador indefinido. Yo lo hacía contrato indefinido y que estuviera, pues, el tiempo que necesitar. Habrá años buenos que ascendamos, habrá años malos o regulares. Incluso habrá años que se desciendan. Pero bueno, mantener siempre el mismo proyecto que él lo comande. Esa es mi opinión. Yo creo que como yo, hay gente que opina lo mismo. Hay otra gente que no, que no lo quiere en el Cádiz. Bueno, opinión también es válida, por supuesto. Yo creo que Cervera es de los entrenadores más importantes que hemos tenido en nuestra historia. Y sinceramente, como digo, el día que no esté le vamos a echar mucho de menos. Y a la vez pienso que lo vamos a echar de menos muy pronto. Porque creo que no va a renovar. No va a renovar. Y yo creo, o me da la sensación que más porque el club no quiera, que porque él no quiera. Porque si es muy fácil decidir, Cervera va a estar aquí todo el tiempo que él quiera. Y después ponerle solo la venza a un contrato pues ridículo. Entonces eso es prácticamente echar al entrar. Como digo, pienso que Cervera no va a seguir. Y que no va a seguir porque el club no lo va a renovar. Porque si finalmente no se logra el ascenso, el club va a decir, mira, has estado todo el año ahí. Y en parte con razón, ¿eh? Has estado todo el año ahí y al final no has conseguido ascender al equipo. Así que no te vamos a renovar. Y si asciende tampoco. Porque igual, y esto tiene pinta, ¿no? Porque si estás tan bien, lo lógico sería atar a tu entrenador. Si estás tan bien, pues eso. Y el club igual tiene ya una idea de un proyecto deportivo al margen. O teniendo al margen ya, o sin contar, con Álvaro Cervera. Y digo más. Creo que es más fácil que siga Cervera si no asciende. Porque en parte es un escudo que se pondría la directiva. Si empieza el año que viene la cosa mal. Mantener al entrenador y a la mínima de cambio fuera. Y si empieza bien, pues seguir ahí con él y ya está. Que se asciende. Que igual ellos ya, como digo, tengan otra cosa en mente. Incluso ya han sonado nombres. Algunos nombres. Bueno. En los corrillos. Caritas o Manolo Jiménez, por ejemplo. Pero bueno. Estos también son habladurías. Yo, como digo, que sigue Cervera muchos años más. Y vamos al tema. Al tema del vídeo realmente. Que hablo aquí un montón de tiempo hablando de un montón de cosas. Menos de lo que íbamos. Al lío. El cambio de nombre del estadio. Nos cambia el nombre por el tema de la ley de la memoria histórica. Que bueno. Yo lo he dicho muchas veces. No me meto en política. La política para los políticos. Bueno. Me parece un poco ridículo el cambio de nombre en sí. Porque se puede dejar en carranza. Lo he dicho en otras ocasiones. Y ya está. Además. Además. Que yo creo que. Solamente el 1%. O menos. El 0,1% de las personas. Que dicen carranza. Al estadio. Se acuerdan del alcalde. O menos. Incluso. Es más. La inmensa mayoría de la gente de España. Que nombra. Al estadio carranza. No sabe ni que era ni que era un alcalde de la época de la dictadura de Cádiz. Seguro. Estoy convencido de. Muy poca gente lo sabrá. Por eso. Es que no recuerda nada. Es que carranza. Carranza. Para España. Y para Cádiz. Es su estadio. Y es su trofeo. Más que un antiguo alcalde. Por eso. Creo. Sinceramente. Que es un error. Que es un error. Pero bueno. Si es para cumplir la ley. Pues nada. Haya ustedes. Ya lo dije. En un tweet. Aquí en Cádiz. A la plaza Drubal. Le llamamos. Le seguimos llamando la plaza de Toro. Porque allí estaba antiguamente la plaza de Toro. La plaza Frajela. Es la plaza del Falla. Pues está allí el Falla. Y el carranza va a seguir siendo el carranza. Y ya está. Y es así. Que se le puede buscar un nombre así. Guay al estadio. Que una a todo el cadismo. Sí. Está claro. Si mágico González. Si está huevo. Vale. Está huevo. Es súper fácil. Y seguramente. Si no se llamase así. A todos los calistas nos haría ilusión que se llamase. Pues. Mágico González. Que es el mejor futbolista que hemos tenido aquí. Que lo he disfrutado muchos años. Y que. Como digo. El más brillante. Y quizá el que más se lo merezca. Y ya está. ¿No? Porque no habría más. Más inclusivo que mágico. Pocas cosas. ¿Acertado o no? Pues no lo sé. Sinceramente. Yo llamaría más a la ciudad deportiva. Mágico González. Y que el estadio se siguiera llamando Carranza o algo de eso. Que cambia el nombre. Pero bueno. Como digo. Al final es. Dar la vuelta. A lo mismo. Y al final. Van a hacer lo que le den la gana. Porque harán los políticos. Lo que le den la gana. Seguramente sin consultar al pueblo. Porque si consulta al pueblo. Gana Carranza. Seguro. Y. Cuando ellos hagan lo que le den la gana. Nosotros. Seguiremos llamando al estadio. Como nos den la gana. Y vamos a seguir llamando. Me voy a Carranza. Voy a ver el Cádiz Carranza. Y el Cádiz juega en Carranza. Y todo eso. Y las canciones que se cantan en Carranza. Pues seguirán nombrando a Carranza. Como nuestro estadio. O. Creo yo. No sé. A ver. A ver como. A ver como viene esto. Y hasta aquí Cádiz está. Que nos vemos en nada. Nos vemos en una jornita. En el vídeo de la previa. De la previa del partido. Contra el Rayo Vallecano. Donde. Pues el Cádiz se juega. Muchísimo. Ya hablaremos en ese vídeo. De todo lo que nos jugamos. Me parece. Que es un partido clave. Y fundamental. Porque. Es casi como un punto. De inflexión. Y es muy importante. De verdad. Muy importante. Me resulta un partido fundamental. Que nos vemos en una jornita. En el siguiente vídeo. Y el Cádiz. Oe.